La siguiente presentación de este bloque es Propuesta de entorno de aprendizaje experiencial en la nube para la captura y tratamiento de información geoespacial. Presenta don Ramón Pablo Alcarria, de la Escuela Técnica Superior de Topografía, GDS y Cartografía. Bueno, gracias por la invitación y buenos días a todos. Bueno, este proyecto se ha producido en colaboración entre el Grupo de Innovación Educativa de la Escuela de Topografía, Grupo Ingeo, y otros profesores e investigadores de la Escuela de Telecomunicaciones de aquí, del campus de Ciudad Universitaria. Bueno, el objetivo principal de este proyecto de innovación educativa era que los alumnos pudieran crear un entorno de aprendizaje autónomo, un entorno de trabajo donde, siguiendo de forma autónoma indicaciones de los profesores, pudieran, aplicando técnicas de aprendizaje experiencial, poder desarrollar los contenidos de las asignaturas donde se ha impartido, donde se ha llevado a cabo este proyecto. Las asignaturas donde se ha llevado a cabo este proyecto son una asignatura de grado y una asignatura de máster, del grado y el máster ofertados dentro de la Escuela de Topografía, y en total, bueno, pues han pasado por este proyecto 18 estudiantes. La idea de este proyecto es que el alumno pudiera tener ese entorno de trabajo utilizando técnicas de computación en la nube. La computación en la nube era uno de los temas que estaban dentro de la asignatura, una de las competencias que tenían que aprender los alumnos. Entonces, aprovechamos en este proyecto y, en vez de instruir a los alumnos en este tipo de técnicas, de la forma en la que se estaba realizando desde el punto de vista tradicional, quisimos que los alumnos utilizaran las técnicas de computación en la nube para crear un entorno, un entorno en la nube, y que pudieran dentro de ese entorno instalar las herramientas necesarias que les permitiesen poder seguir trabajando en los demás contenidos de la asignatura. Las asignaturas donde se ha aplicado son asignaturas donde el alumno tenía que utilizar herramientas para la captura y el tratamiento de información geoespacial. También otro de los objetivos que teníamos dentro de este proyecto era, bueno, no solo que los alumnos comprendieran, por supuesto, los beneficios del aprendizaje experiencial, sino también, como un objetivo secundario, vamos a decir, también que el alumno fuera consciente de lo difícil que es, en algunos casos, para los profesores, el poder capturar de forma conveniente evidencias de ejecución de distintos trabajos de los alumnos para proceder correctamente a su evaluación, ya que para algunos tipos de trabajo donde no importa tanto el resultado, sino también la revisión de que el proceso se ha seguido correctamente, es complicado a veces para el profesor comprobar que el alumno ha realizado el proceso de forma satisfactoria. Entonces, también a través de este entorno de trabajo que les hemos pedido a los alumnos que hicieran dentro de estas asignaturas, los alumnos tomaban conciencia y también tomaban conciencia de la facilidad de proporcionar este tipo de evidencias comparado con otros métodos más tradicionales. Entonces, lo que hicieron los alumnos fue construir este entorno de manera autónoma, pero utilizando algunas guías proporcionadas por los profesores. Bueno, pues contamos con la colaboración para ello con profesores también especialistas en cloud computing de la Escuela de Telecomunicaciones y siempre dentro de una supervisión que proporcionaban los profesores de la asignatura sobre los alumnos, porque, bueno, pues para utilizar entornos en la nube muchas veces en el proceso de registro los propios alumnos tenían que introducir información sobre sus tarjetas de crédito, sus cuentas bancarias. Entonces, siempre intentando proporcionar una protección por parte de los profesores de forma que supervisaran de manera no intrusiva todas las labores que hacían los alumnos dentro de estos entornos en la nube para que no se procediese a ningún gasto por parte de los alumnos. También someter a los alumnos de forma autónoma a elecciones y a los pros y a los contras de elegir ciertas cosas dentro de estos entornos, de este entorno de aprendizaje. El alumno, pues dentro de ese entorno, consiguió instalar herramientas que les permitían trabajar con el procesamiento con distintos datos de naturaleza geospacial, instalar bases de datos, instalar servidores de información geospacial y, por último, como resultados de ese experimento, también los alumnos compararon el uso de este entorno en la nube que ellos mismos habían creado con la posibilidad que teníamos en la asignatura tradicionalmente que era el disponer de este entorno ya instalado en los ordenadores de los laboratorios. Ellos encontraron muchas ventajas en esta nueva propuesta. Desde el punto de vista, primero, de la documentación, tenían mucha más documentación, ellos se sentían mucho más autónomos para poner a punto el entorno, comprendían mucho mejor todo lo que estaba instalado porque lo habían instalado ellos y luego también comprobaron cómo, gracias a los beneficios de Cloud Computing, como por ejemplo la provisión de credenciales de acceso, permitían de mejor manera a los profesores que pudieran acceder a ese entorno y pudieran ver, pudieran evaluar todo lo que habían hecho los alumnos ahí, en vez de otras técnicas más tradicionales que teníamos, como el revisar en los propios ordenadores del laboratorio todo lo que habían hecho los alumnos, que es propenso a muchos más errores. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.